Esta vez yo iré primero. ¡Guau! ¡Un pequeño waffle! ¡Mira qué lindo y perfecto es! Espera, le falta algo más. Y eso serían chispitas. ¡Todas las chispas que hay! ¡Mira! Usaré un pequeño embudo. De esta manera lleno cada cuadrado. Malvaviscos en la segunda fila. ¡Guau! ¡Eso es inteligente! Tengo que seguir con las chispas. ¿Sabes qué? ¡Una cosa más! ¡Crema batida! ¡Hora de cubrir todo! Sí, nunca tienes demasiada crema batida. ¿Verdad? A ti también te gusta, ¿no? Amo la crema batida. Mucho. ¡Oh! ¡Me excedí! Ni siquiera veo el waffle. Este soplador de hojas funcionará. Muy bien. ¡Aquí vamos, crema batida! ¡Genial! ¡Está funcionando! ¡No! ¿A dónde fue mi waffle? Ni siquiera pude probarlo. ¡Rayos! ¡Eso es trágico! Veamos lo que tengo yo. Un plato vacío. ¿Por qué nunca tengo lo divertido? ¡Oye! ¡Un waffle! ¡Más waffles! ¡Siguen viniendo! Otro. ¡Y otro! ¡Hora de voltear los waffles! ¡Todos aman los waffles! ¡Mira esta pila gigante! ¡Mis sueños se cumplieron! ¡Literalmente es una torre de waffles! ¡Uh! ¡Se ven tan bien! Sí, pero falta un poco de sirope. ¡Uh! ¡Mira cómo se desliza! ¡Esa sí que es una pila de waffles! ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡Yo quisiera un waffle! ¡Uh! ¡Este pastel es asombroso! ¡Wow! ¡Lo prepararé! ¡La primera capa se ve bien, ¿no? ¡No quiero que se pegue a la sartén! Según mis cálculos, diez capas alimentarán a cinco personas. ¡Perfecto! ¡Esto me ayudará! Creo que está bien. ¿Veinte centímetros? ¡Listo para volar! ¡Wow! ¡Miren esas vueltas! ¿Qué haces? ¡No! ¡Ah! Creo que es tuyo, ¿no caí? Acabas de ganarte esto. ¡No hay problema! ¡Miren cuántas capas! ¡Este será mi pastel más grande! ¡Primera capa! ¡Espero que la crema alcance! ¡Me llevará un buen rato! ¡Pero aún no estoy cansada! ¡Muy bien! ¡Me pregunto qué tan alto quedará! ¡Sólo hay una forma de averiguarlo! ¡Llegamos al púrpura! ¡Y así es como se prepara un pastel! ¡Pero aún me quedan capas! ¡Pasemos al naranja! ¡Debí filmarlo para Instagram! ¡Mis manos se están cansando! ¡Sólo unas cuantas capas más! ¡Y llegamos a la cima! ¡Terminemos con una capa espesa! ¡Y ahí lo tienes! ¡Hice un pastel de 100 capas! ¡Me enorgullezco de mí misma! ¿No es fantástico? ¡Vamos a cortarlo! ¡Sí, supongo! ¡Una rebanada en camino! Ah, ¿segura que es una rebanada entera? ¡De nada! ¿Es una broma? ¡Kylie! ¡Qué estafa! ¡Ah! ¿Se siente tan bien relajarse y darse un poco de cariño? ¡Tendrás que hacer tu rutina después, Bella! ¡Son 100 capas de máscara! ¡Amy! ¡Mantente fresca, Bella! ¡Cálmate! ¡Me vengaré, Amy! ¡Arruinaste mi descanso! ¡Adiós, paz y tranquilidad! ¡Ah, mi cara está tan pesada y no puedo ver nada! ¡Ah, eso es! ¡Ya acabé! ¡Ah! ¡Uf, asco! ¡Guau! ¡Mira mi piel! ¡Quedó genial! ¡Esa valió la pena! ¡Oh, hola! Creo que voy a empezar la decoración para Halloween ¡Bueno! ¡Oh, Dios mío! ¡De ninguna manera! ¡Te pedí que no guardaras esta foto atroz de la secundaria! ¡Eso es, Amy! ¡Es una venganza! ¡Hola, Amy! ¿Qué? ¡Qué incapaz de maquillaje! ¡Ah, rayos! ¡No! ¡Bien! ¡Lo siento, hermosa piel! ¡Ah, cielo! ¡Puedo sentir las capas pegándose! ¡Mis párpados pesan como 50 kilos! ¡Ojalá mis labios no se caigan! ¡Están tan secos! ¡Ugh! ¡Ah! 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 ¡Listo! Tal vez no sea tan malo ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Soy más fea que mi peor pesadilla! Creo que tendré que ir así a la fiesta de Halloween ¡Wow, Amy! ¡Su maquillaje de efecto especial es genial! Ven aquí, a ver de cerca ¿Te gusta? Lo hice yo misma Me convertí en profesional este año ¿Recuerdas esto? Ahora averigüemos qué sucedió ¡Cien capas, por favor! ¡Ah! ¿Tengo que hacerlo? ¡Ah! Una capa menos Espero no parecer un payaso después de esto ¡Oh! ¡Oh! ¡Rayos! Las cosas se están volviendo locas ahora ¡Ups! ¡Vamos por el lápiz labial número dos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy desperdiciando todos los labiales que tengo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira los ojos! ¡Mi último labial! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi brazo está cansado! ¡Sigue adelante! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¿Qué estás mirando? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Oye! ¡Eres como este chocolate! ¡Eso me da una idea! ¡Di queso! ¡Diviértete! ¡Vamos! ¡Oye! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Realmente sí me parezco! ¡Ah! ¡Sí! Gracias por ver el video.